En mi tese de máster he estudiado un despoblado que se llama Moncharmelo, pero que no teníamos excavaciones, solo unas, y en el entorno no había también excavaciones ni prospecciones, pero que era necesario tener algo, percibir lo que se pasaba antes del siglo XII y XIII, que es cuando hay los registros documentales de Yarmelo. Entonces lo que yo he hecho fue alguna prospección y para ver si existían o no las tumbas excavadas en la roca, y los poblados. Solo hay poblados, no hay poblados, pero hay una gran cantidad de tumbas y solo he reconocido dos necrópolis, las trato como necrópolis porque son más de 10 tumbas y, aunque no todas estén juntas o agrupadas, pero lo consideré. Y los núcleos que pueden ser necrópolis, pero las otras no las sabemos si existen o no. La cuestión es que es una área de estudio que no es muy divulgada, no tiene la gran investigación. Es que así, lo que yo he hecho, he recogido los estudios de Iñaki y Martín Viso para Salamanca y Ribacoa, y he intentado percibir si el modelo que él habla era lo mismo para esta región que también es de Meseta. Lo que yo he intentado es que he conseguido ver es que las tumbas están todas cercanas de arroyos de líneas de agua, pero no ha sido posible reconocer los poblados. La documentación histórica no habla, solo habla a partir del 1209 de tres aldeas, pero que de las restantes, solo a partir del siglo XIII y XIV que lo habla. Y si vemos en el mapa, todas las aldeas que tienen su fundación o posible su fundación, pero que están registradas en la documentación medieval, no tienen solo tres, tienen una proximidad o tienen las tumbas en la población. De las restantes, ninguna tiene conexión. Pero que yo pienso que, embora sea una idea un poco embrionaria, que hay una mudanza, un cambio de la matriz del poblamiento con el avance de la reconquista, de los nuevos señoríos, que en esta zona lo que ahora era fundamental era la defensa de la región, de la región, no por el sur musulmán, pero más con la línea de frontera con Castilla y León. En esta zona también la documentación habla de tres parroquias, de tres iglesias medievales, que todas en el castro de Jarmelo, y que después van a recoger las aldeas, todas tienen agrupadas en estas tres parroquias. Para terminar, es solo una imagen, en este castro de Jarmelo, pero que podemos... Sí, tiene una línea de muralla, pero que es del siglo XIII, y los materiales son todos de XIII, XIV y modernos, y he recogido en una excavación que ha habido en 2008, dos bases que lo podemos decir que son del siglo IX o X, pero son sin contexto y con muchas dúbidas. Y hay también una recogida, pero que es de un hachimes, de una iglesia alto medieval, que tiene en paralelo con la de la Asturias, de Alfonso... Bueno, tercero. ¿De qué? Alfonso... No lo sé ahora. Pero que tiene recogidas de la Asturias... Alfonso II. Segundo... No, de tercero, de que la iglesia vale... No lo sé ahora el nombre. Ya hemos suspendido todos. Sí. Sí, pero que tienen paralelos, pero también no tienen un contexto, no... Solo recogí el fragmento de Ajimes, y la iglesia no lo sabemos. Pero que podrá haber una élite que después, con el avance de la Reconquista, continuaría en esta zona y continuaría posteriormente. Es todo lo que lo puedo decir por ahora. Aplausos. 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 Aplausos.